¡Aries! El espíritu animal que te acompaña esta semana es el espíritu del murciélago. El número divino que te da es el número 5. El color divino para ti va a ser el chocolate. Esta semana es el color de la suerte, así que trata de utilizar alguna prenda de color chocolate. Y el espíritu del murciélago te habla de que las cosas las vas a ver desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, de ahora en adelante. Y que viene una nueva etapa, un renacimiento para ti. Y las cosas están pronto a cambiar. Un cambio de posición en tu vida que va a ser importante también para ti se estará activando muy pronto. ¡Aries! ¿Qué más? ¿Cuáles son las energías que vienen para ti esta semana? Tienes la carta de más allá de la ilusión, una semana en donde se van a estar concretando tus sueños, tus planes. Finalmente, me acaba de colocar en la mente una energía en donde vi la llave de una casa. Así es que lo que representa para ti tener tu propiedad, lo que representa para ti tener este hogar, puede ser una casa que compraste, puede ser que ya te dan los títulos de propiedad. Para algunos de ustedes te dan las llaves de un lugar donde vas a rentar. Pero me colocaron la imagen de unas llaves de algo de que es un sueño tuyo que se concreta. Así es que felicidades para ti. ¿Qué más? ¿Cuáles son las energías? Tenemos la carta de el avaro. Una energía donde te indican, cuida tus ingresos, cuida tus bendiciones, cuida tu dinero. Más que la energía de avaricia, me lo están marcando más que todo para ti, de protección de tus ingresos y de tus bienes. Protegerlos porque no todo el mundo puede disfrutar de tu abundancia. No todo el mundo puede obtener también los beneficios que vas a estar obteniendo tú. Porque escucho de que estas bendiciones que van a llegar para ti y van a estar llegando decretado en tu vida, son solo para ti. Así que más que todo me lo marca como una energía de proteger tus activos, proteger tus ingresos, proteger eso que es de valor para ti. Algunos de ustedes también esta energía podría estar hablando de que sentimentalmente o emocionalmente vas a estar protegiendo. Protegiéndote a ti, protegiendo a tus seres queridos. Hay una energía con eso. ¿Cuál es el reto que vas a vencer durante esta semana? La carta de el viajando. Habían viajes que tal vez se han suspendido, de alguna manera u otra se han pospuesto. Y con esta energía me está marcando de que durante esta semana puedes retomar esos viajes que habías echado a un lado. Ya sea que esta semana vayas a viajar o que esta semana estés organizando viajes para hacerlos más adelante. Pero el reto es un viaje. Y la manera que me están marcando esto, esto puede ser un viaje que se ha cancelado o que se podría estar cambiando fechas. Algunos de ustedes con esto también te marcan de tener esa precaución de agendar bien. Si estás planeando viajes, te tengo que dar el mensaje. Podría estarte indicando de que hay un error en la fecha. Ya sea que eres tú quien va a cometer el error en la fecha o la persona, si esto lo estás haciendo por medio de una agencia de viajes, quien podría cometer el error en algún tipo de ajuste de la fecha. Entonces verifica eso antes de hacer el pago. Hay un mensaje adicional para ti con eso. No tiene que ser de esa manera, pero hay algo ahí con los pagos y las compras principalmente de algún tipo de viaje. Que tú piensas que es reembolsable y después te dicen que no, que no es así. Que tienes que tener cierta cantidad de tiempo, de días antes para poder hacer los cambios gratis. Hay algo de eso. Yo te paso el mensaje. Lo importante de esto son viajes que estaban pospuestos, que se han cambiado. Tal vez esto te sucedió antes y tenías un viaje y tú dices, uy, tengo que hacer, es verdad, tengo que tomar ese viaje. Tengo que ponerle fecha porque si no lo pierdo. Hay algo de eso para algunos de ustedes. Lo vas a hacer, no vas a perderlo. Me marca muy buena energía contigo. Y este viaje, te vas a dar cuenta que cuando lo hagas ahora o un poquito más adelante vas a decir, este era el momento en que tenías que hacer este viaje. Si lo hubiera hecho antes, a inicio de año, o si lo hubiera hecho el año pasado, no era el momento correcto. Ahora sí, por algo maravilloso que te va a pasar ahí. ¿Qué más viene para ti? Vamos en esta lectura a ver los mensajes, Aries, para el trabajo. Si estás buscando trabajo, el dinero y el amor son las energías que se activan esta semana. Y un anuncio importante. Recuerda que mis redes sociales es arroba jtarot7. Han creado cuentas falsas con mi misma foto de perfil, con el mismo texto que estoy utilizando. Por favor, no caigan en estafas. En todas las redes sociales. TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, Threads. Mi cuenta es arroba jtarot7, el número 7. Yo nunca te voy a enviar un mensaje diciéndote de que hay un espíritu que quiere hablarte del más allá. Ni decirte que hay un mensaje para ti. Yo nunca voy a iniciar un mensaje con ustedes. Sin embargo, cuando ustedes me escriben a mis cuentas oficiales, arroba jtarot7, por supuesto que yo sí les respondo. Pero la comenzada, el inicio de la conversación no lo hago yo. Entonces, pendientes con eso. Si una cuenta que se hace pasar por jtarot te escribe y te dice, Ah, mira, que tengo un mensaje para ti y mándame plata. Nada de eso. Para que evitemos estafas. Cuando te encuentres con una de estas cuentas, por favor, repórtalas, bloquealas, no caigas en esos juegos. La única manera de obtener una consulta privada conmigo es por medio de mi página web jtarot7.com, que igual está aquí en la descripción. Gracias. En el trabajo, vamos a ver qué viene para ti en lo profesional. Tienes la carta del 8 de bastos. Vienen buenas noticias para ti en tu trabajo, en el negocio que tienes. Noticias que has estado esperando. Noticias que tú dices, ¿qué? Ya salió. Hay algo, mira, así mismo esto. Hay algo que tú estás esperando que salga. Hay algo que tú estás esperando que se aprueba. Hay algo que tú has estado esperando que te llegue. Y decretado para ti, Aries. Esta es la semana en la cual recibes esa llamada. Recibes ese mensaje y tú vas a quedar, no lo puedo creer. Aquí está. Entonces, buenas noticias, mensajes que has estado esperando, cosas que has estado esperando, que se aprueben, que te den, que te lleguen. De paso, no como una canción. Que te apruebe, que te den, que te lleguen. Lo vas a estar recibiendo. ¿Qué más viene para ti en el aspecto del trabajo? Son muy buenas noticias. Es una linda energía para ti. Esto te va a ayudar a sanar. Esto te va a ayudar como a recuperarte. Porque con esto hay una energía en la que podrías haberte sentido como que ya esto no va a funcionar, esto no va a salir. Entonces, habías perdido como que esas energías, habías perdido la esperanza de que algo fuera a funcionar. Y te están indicando tus guías con esta energía de que eso que tú habías dado por perdido en el trabajo, lo recuperas. Y va a ser muchísimo mejor de lo que tú estás planeando. Mira esto. La carta del rey de Oro. Yo siempre les digo, yo te doy el mensaje bueno y lo no tan bueno. Entonces, esto era algo que tú habías dado por perdido en el trabajo. Algo que ya tú no tenías como que esa energía de que iba a funcionar. Y resulta que va a funcionar mejor de lo que tú esperas. Con esta carta del rey de Oros. Es una energía. Es una persona que está en poder. Una jefa. Un jefe. Líder. Alguien que maneja dinero. Y es la energía que te marca para ti. Por eso te van a estar llegando estas muy buenas noticias para ti que te alegran el alma. Y te va a llenar de muchísima alegría en el aspecto laboral. Me matinas al tanto. Ahí en los comentarios. Recuerda suscribirte y activa la campana para que te lleguen mis notificaciones. O sígueme para más. Depende de donde estás viendo esta lectura. Si estás buscando trabajo. A ver, ¿qué viene? Mira, tienes la carta del Sota de Espadas. Si estuvieses en una consulta privada conmigo y tú me dices, Jota, ¿ves trabajo para mí? Y te digo, sí, con esta energía veo trabajo. Lo único que me marca esta energía, y ahorita vamos a ahondar un poquito más, es que te van a estar exigiendo o te van a estar pidiendo documentación o pruebas. Entonces, sí siento que esta es una empresa en la que viene para ti. Te van a decir que podría ser como un proceso un poquito cansón para ti. Porque tú vas a estar como que, bueno, necesitas ahora la carta de no sé quién. Necesitas también cartas de referencia de no sé dónde. Necesitas también la carta del trabajo. Y necesitamos comunicarnos con tu empleador anterior. O sea, es como que, ok, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Pero déjame ver cómo se va a dar esta energía. Mira, te volteó la carta del 10 de espadas. Podrías llegar a sentir que este proceso de parte de ellos está hecho para desgastar. Entonces, hay algunos de ustedes que podrían estar pasando por un proceso de contratación en el cual tú te sientes, pero ¿qué proceso más desgastante? Tal vez esta oportunidad de trabajo, porque me marca, escuché como recursos humanos. También esto, por el tínate de trabajo, puede ser para que tú empieces a reclutar a otras personas. Y el proceso de reclutación vas a ver, de reclutamiento, perdón, vas a ver que es como complicado. Entonces, tú vas a estar como que, otra vez tengo que hacer todo esto y tengo que llamar, ¿sabes? Hay algo que te puede salir un trabajo que o requiere mucho papeleo o de alguna manera u otra te va a hacer sentir de que tienes que buscar como que mucha información para atrás, ¿sabes? Como esos background checks, que tienes como que revisar el historial de la persona. Y parece que tú vas a estar al inicio siendo la persona que es investigada y después tú eres el que va a empezar a hacer las investigaciones. Hay algo de eso. ¿Cómo va a ser el resultado de esto para ti? La carta del 2 de copas. Al final, este proceso largo de contratación lo vas a pasar. O sea, y te van a dar el trabajo. Pero sí me marca que es un proceso como que bastante extenuante. Y después de que después de este proyecto, después de este proceso, tengas que entrar a entrenamiento y tú dices, ok, ¿cuándo? Ya, ya quiero entrar a trabajar. O sea, ya necesito entrar, ¿sabes? Me marca una energía de esto, pero me indica con esta carta del 2 de copas y que efectivamente sí te lo van a ofrecer a ti. Y va a ser algo que te va a llenar de muchísima satisfacción. Te va a gustar. Y me marca algo con ayuda a otros. Entonces, hay una oportunidad de trabajo remunerado, por supuesto, que sí, en donde tiene que ver con ayudar a otras personas. Tal vez tenga que ver con medicina, tenga que ver con efemería, doctores, ayuda a otros, terapia, bomberos. Hay algo con energía de ayuda a otras personas que puede ser la siguiente oportunidad que se te va a dar. Si tú has estado trabajando, bueno, como voluntaria o voluntario en alguna organización y tú has querido que esa organización te contrate, te van a contratar. Pero va a ser extenso el proceso, pero es tuyo. Principalmente si es algún lugar donde tú has estado haciendo una pasantía o has estado trabajando como voluntaria o como voluntario allí. Entonces, depende en qué etapa tú estás. ¿Ya estás en la etapa donde estás en la pasantía? ¿Estás en el voluntariado? ¿O es algo que quieres hacer? Entonces, si estás en la etapa de buscar el voluntariado, buscar la pasantía, empieza por esa parte, pues te va a salir en un lugar principalmente que tú quieres estar. ¿Sí? ¡Qué bueno! Las finanzas. Aries, para esta semana tienes la carta de la reina de espadas. Veo conversaciones, comunicación con respecto al dinero. Hay alguien que te va a hablar acerca de dinero. Estas pueden ser conversaciones que tú tengas con jefes, con empresas, con bancos, con sistemas crediticios. Déjame ver cómo van a ser los resultados de estas conversaciones con respecto al dinero o a qué se trata esto. Cinco de espadas. Tiene que ver, para algunos de ustedes, como yo te estoy interpretando las cartas y el mensaje de parte de tus guías, tiene que ver con pagar deudas. Dejar deudas atrás o consolidar deudas. Cuando agarras varias deudas y las metes como que en un solo paquete, viene algo de eso. Se te va a presentar esa oportunidad de poder consolidar deudas, consolidar pagos. Poner que en vez de que sean cuatro o cinco pagos, que sean dos o tres. Pero se va a disminuir muchísimo algo que estás pagando. Hay esta energía de que viene esta situación para ti. Eso te va a brindar como que mucha más tranquilidad, muchísima más estabilidad. También podrías estar hablando de que tus gastos están pronto a reducirse. Porque lo que siento principalmente es que hay una reducción, pero me lo marcan como los gastos. Principalmente por esta carta de la reina de espadas, donde se va a conversar. Entonces se va a arreglar acerca, se va a hacer un acuerdo de pagos, se van a arreglar los gastos, se van a disminuir principalmente. ¿A futuro cómo vas a estar en las finanzas? ¿Te parece? ¿Preguntamos? ¿Vemos más? Vamos. Vamos a ver. Con la carta del cuatro de oros vas a lograr hacer tus ahorros. Vas a poder tener suficiente dinero para ti, para pagar tus cosas y para ahorrar. Y parece que para algunos de ustedes va a ser importante el poder tener este ahorro, el poder tener esta situación. Algunos de ustedes también con esto me indican que si has tenido algún dinero como en plazo fijo, un dinero que no podías tocar durante esta semana o las semanas que vienen, ya se te va a desembolsar ese dinero o a liberar ese dinero. ¿Hay algo con esos términos? Yo te paso el mensaje. ¿Podrías también estar iniciando ahorros? Porque me marcan, veo como ahorros de Navidad o veo como ahorros para seres queridos. Entonces tú podrías estar iniciando ahorros para otras personas. ¿Hay algo con eso? Yo te paso el mensaje, lo que acabo de escuchar. En el amor, ¿qué viene para ti? Tienes la carta del sota de copas. Apenas veo esta carta, la interpretación para ti es que hay alguna persona que se siente atrapada o atrapado. Entonces depende en qué etapa estás. Estás en una relación donde te sientes atrapada, te sientes atrapado. Estás soltera, soltero. Pero en estos momentos la circunstancia en la que te encuentras de vida en general, sin nadie alrededor, tú misma, tú mismo. Te sientes tal vez que estás como en una rueda dando vueltas, que no puedes salir de ese ciclo. Depende, para cada uno de ustedes va a ser diferente cómo te estás sintiendo. Vamos a ver. ¿Qué más con esto? Hay como un conflicto con otra persona o un conflicto interno. Es como que constantemente pasa lo mismo. Como tiene un momento de tranquilidad, viene un momento de dificultad. Tiene un momento donde todo es amor, tiene un momento donde todo es discusión. Entonces estás como que en esta rueda repitiéndose. Esto puede ser también, si no estás con nadie, conflictos internos, en los que constantemente un día quieres una cosa, al día siguiente quieres otra. Y estás como con esa energía de indecisión. Pero parece que es como algo que viene constantemente, un ciclo que constantemente se está repitiendo en tu vida. Vamos a romperlo. ¿Cómo se rompe ese ciclo? La carta del emperador tomando control, poniéndote firme. ¿Es algo que vas a lograr? Por supuesto que sí. Porque esta carta del emperador te habla de que es una persona que está en poder. Una persona que está al mando. Una persona que después de toda esta situación que tú logres empoderarte con esta energía del emperador, vas a estar tomando mejores decisiones, tomando control de tu vida, donde te vas a sentir muy feliz después de la decisión que estás tomando. Entonces ese sentimiento de estar atrapada o atrapado en una circunstancia en tu vida, ¿lo vas a lograr superar? Bien. ¿Cuál va a ser un día importante para ti? Dije importante. El día martes. Así que presta la atención al día martes. Los números de la suerte, que para algunos son números divinos. Oye, mira cómo te bailó el 8. 83 o el 38. Algunos de ustedes tal vez les gusta el bailecillo. Oye, va de vuelta. El 20, 21, 02 o el 12. Pueden ser números importantes para ti. Tal vez el año 83, 38 años, 21 años, el número 2. Así que pendientes con esos números que van a estar marcando tu vida. De una manera interesante esta semana. Vamos a ver al arcángel que te acompaña. ¿Quieres? Vamos a ver al arcángel que te acompaña. Y, opa, ahí está. El arcángel que te acompaña han sido dos. Bueno, vamos a ver los dos que quieren hablarte. Tienes al arcángel Gabriel. Te está hablando acerca, mira, los viajes. Esta es la carta del sota de bastos. Sigue tu pasión. Es el momento en el cual te vas a preparar para una nueva aventura. Te vas a preparar para un nuevo viaje. Ese viaje que se suspendió lo vas a poder realizar. Es una gran confirmación. Y tienes la carta del arcángel Ariel. So, tienes a Gabriel y Ariel. Mira, Ariel. Acompañándote esta semana. Esta es la carta del as de oros. Esto es abundancia. Mira cómo están todas estas monedas regadas a tu alrededor. Y te indica el arcángel Ariel que se va a encargar de que tu día de suerte llegue. De que ese momento de suerte y de abundancia llegue para ti. Pues te va a abrir caminos para la abundancia. Para el dinero. Para que tengas más tiempo. Para que puedas recibir el apoyo y amor que necesitas. Decretado para ti. ¿Cuál es tu decreto? Déjalo en los comentarios. Yo te decreto luz, progreso y sobre todo abundancia infinita.